¿Félix? Hola, ven. ¿Cómo estás, Félix? Quería pedirte un favorcito. No, no me diga. Déjeme que yo adivine. ¿Quieres saber si el señor Raúl está en su casa? No. ¿No? Es que como después que habló con usted, para mí que se ha quedado un poco movido. Félix, no quiero hablar de Raúl. ¿Ah, sí? Y la señorita Viviana viene y me dice que deje de meterle ideas en su cabeza. Pero yo no le he dicho nada, señor Raúl. Félix, solo quería pedirte... Ahora sí, ahora sí, adivino. ¿Quiere que le lleve una carta de amor al señor Raúl? No. ¿Un mensajito grosero? Félix. ¿Se van a citar en un sitio que... ¡No! Yo ya no quiero nada con Raúl, caramba. Ya, olvídate, ¿quieres? Olvídate. Ay, señora Charito. De la boca para afuera puede decir lo que quiera. Señorita Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted ya se amistó con el señor Raúl? Sí, ya nos amistamos ya. Qué bien, entonces hay boda, sí o sí. De todas maneras. ¿Ahora, para cuándo será la boda? Estoy esperando. Permiso. Sigue así. Está esperando, dice. Está esperando. Charito, ¿ya me perdonaste? ¿Por qué, Tere? Por decirle al platanazo que no juegue con tus sentimientos. Ah, no, Teresa, no. Eso no te lo voy a dejar. ¡Un bodajo! Ay, pensé que era un bodajo. Charo, pero él tenía que saber la verdad. ¿Por qué tenías que decirle algo así, Teresa? Ay, Charo. Charo, ya. Saca los colmillos. Quítaselo a la muecuda. Y dale con eso. Él se va a casar. Está feliz. Punto final. Ya está. ¿Quién interrupe este momento? ¡Vamos, Charo! ¡Hazlo! ¡Ay, Félix, no! ¡Ay, Félix, no! ¡Félix! Estamos en plena conversación liberadora y tú vienes acá a interrumpirla. Charo está sacando el animal que lleva adentro. El animal. Yo no tengo ningún animal adentro. Disculpen la interrupción. Yo solo venía a contarles algo que pensé que les podía interesar. Bueno, a ver, Félix. Si es algo sobre Viviana, por favor, no me interesa, ¿ya? Sí, sí. Justamente se trata de la señorita Viviana. Bueno, digas lo que digas. Me tienes sin cuidado. ¡Ya, Félix! Habla de una vez. No nos hagas perder el tiempo. Muy bien. Ahí les va. La señorita Viviana está en Estados Unidos. ¿Y por qué viajó? Se fue para Bolivia. ¿Tan rápido de Estados Unidos a Bolivia? Está en boliche. ¡No entiendo! ¡Está bolero! ¿Pero por qué baila? ¡No! ¡Me refiero a que está embarazada! La Viviana está embarazada de platanazo. ¿De quién más? Si no, pues, de platanazo. ¿Estás seguro, Félix? Segurísimo, Charito. Hace un rato me lo ha contado. Me dijo. Estoy esperando. Así igualito. Ay, Teresa. Si les hubiera hecho caso, hubiera destruido una familia. Tranquilo, Charo. Tú no sabías nada. No te sientas culpable. Con razón Viviana estaba tan feliz con lo de su matrimonio, pues. Ay. ¿Entonces ya no se lo vas a quitar? No se lo voy a quitar, Tere. Ahora menos que nunca. Ellos van a ser una familia ahí. Una familia sagrada. Ay, Charo. ¿Sabes qué? A mí me parece que esta chica todo lo planea. Se embarazó a propósito. Sí, como las malas de las novelas. Ay, Teresa. Tú lo has dicho. Eso solo ocurre en las novelas. Viven juntos hace meses. Están felices. En algún momento irá a suceder. Aquí la única que se ha comportado como una mala de novelas soy yo. Bueno, un poquito. Un poquito, bastante. Solo espero que algún día Dios me perdone. ¿Qué pasa? ¿Qué te tiene que perdonar Diosito, finge? Es que la señorita Viviana está embarazada del señor Raúl del Prado y acá la Charito quiso destruir esa familia. Oye, Félix. Aquí nadie te ha dado vela en este entierro. Yo traje la noticia. Soy parte de esto. Bueno, sí, Félix. Es verdad. Y gracias, gracias igual. Me ha salvado de cometer una locura. ¿La platanaza está en Bolivia? Bueno, pero la Charo no lo sabía. Qué mal, Charo, ah. Qué feo, ah. Uy, qué feo. Qué tal malestar que le habrás dado a la pobre platanaza, ah. El colerón que le habrás dado. Tú y yo sabemos lo difícil que es un embarazo, ah. Ruega que ese niño salga bien, ah. Que no salga traumado, no sé. Ruega que Dios te perdone. Qué feo, ah. Qué feo. Qué feo. La familia es sagrada. Qué feo. Ay, yo no me lo acaso. Qué difícil esta situación. Tengo en tu mano. Ya tomas algo. Toma, toma, toma. Tengo en tu mano. Yo sé muy bien que tú todavía sientes algo por mí. Aprendí a... Padre. Hola, Charito, ¿cómo estás? No, muy bien. Ay, padre. Estuve a punto de destruir una familia. ¿Tú? Pero si tú eres una buena mujer. No, padre. No soy una buena mujer. ¿Por qué dices eso? Porque seguí malos consejos y... le bailé a un hombre comprometido y estuve a punto de hacer una locura peor. ¿Una locura? Me entiendo, Charito. Me parece que estuvieras hablando de una persona que no eres tú. Créalo, padre. ¿Y... ¿A quién le bailaste? Padre, estamos en confesión. Por supuesto, Charito. Confía en mi discreción. ¿Podemos ir a otro lado, por favor? Claro. Vamos a ver. Hola. Ah, perdón. Me olvidé que no debía dirigirte la palabra. No, Raúl. Ya me enteré de lo de Viviana. Espero que tú y ella sean felices con el bebé que está esperando. Eso no importa, Raúl. Lo más importante es que ella esté tranquila, ¿no? Un embarazo puede ser complicado, sobre todo si eres primeriza. Pero ella te dijo que... Tú dedícate a cuidarla y ocúpate de que esté bien. Gracias, Charo, pero en realidad... Debo confesar que... Mi mamá te manda saludos. No puedo creerlo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contaste? Yo tengo que ser el último en enterarme de todo. ¿Enterarte de qué? ¿Hasta cuándo ibas a guardar el secreto? Ay, ¿qué secreto? ¿Por qué Charo se tenía que enterar antes que yo? ¿Charo? No veías que te hiciste la prueba y fuiste a refregárselo en la cara. Eso no está bien. No me gusta. No sé de qué estás hablando. Su más grande rival le va a dar el tiro de gracia. ¿Está borracho? Y Charo, no le quedó otra cosa porque es tan buena gente que felicitarme. Charo te felicitó. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Si tener un hijo es una bendición. ¿Qué hijo? Nuestro hijo. ¿Y me vas a decir que no está borracho? Mira, yo puedo perdonar el incidente con Charo si tú me prometes que nunca más vas a molestarla con nuestra felicidad porque esas cosas las sacan de aquí. Raúl, tranquilízate. Sí. Sosiegate. Sí. Vamos desde el principio. Tú estás diciendo que Charo te felicitó por nuestro hijo. Sí. A ver. Concéntrate. Respira. Además de mí, ¿ves otra persona alrededor mío? Tal vez un niño. Viviana. ¿A mi lado? ¿Cuándo me ibas a decir que estabas embarazada? ¿Yo estoy embarazada? Sí. No. Sí. No. No, no estoy embarazada. ¿Estás segura? ¿Pero no crees que yo lo sabría? Bueno, sí, pero... ¿Estás segura que no estás embarazada? Segurísima. Caramba. ¿Entonces inventaste todo esto del embarazo para molestar a Charo? ¿Estás segura que no estás embarazada? 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 ¡Gracias!